Se fue Chonex Se fue? Ah, ya regresé Ok, ya vamos a arruinarlo Estoy buscando el man por una foto de un sema Sii... Los invito al Discord Ah, chico Los invito al Discord No, la otra fue No se si se pueden escuchar Yo lo escucho, no? Yo pensé que no los escucho Yo te bloquee a ti en Discord, te silencie Y te escucho nada más el juego. Ah, ok. Jajaja Eso, eso Es útil Ah, si, nada más son 3 episodios Chuta, atafo, gordón Yo nada más pensé que iba a ser Una vaina y que... No puedo moverme, que pasó No puedo moverme No que era el mismo man Haciendo pude de vaina, que puta Eh, no puedo moverme Dale click No, 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 no Está como estático Que raro Pero hey, nada más has encontrado a esos dos manes Eh, eh, si, nada más hemos encontrado a ellos No puedo moverme, ah, fuck Pero, o sea, no han visto más gente No, ellos son las dos próximas personas que vemos Espérate, déjame Si yo me salgo se arruina la partida, ni siquiera puedo poner pausa No sé Tocada la atafada Si, puedo minimizarlo, pero no No me sale la opción Nada Voy a tener que salirme, espérate Si yo me salgo, ¿qué le pasa a la partida? Es puta Va a salirme, vengo Nada No me aparece la opción cuando regresa Vamos a ver En LOL es así Ni siquiera podía poner pausa Y cuando entré al juego me salí Si quieres volver a unir, me dejó Dale Si, dejé un palo en Discord ¿Estás entrando Pedro? Si, estoy entrando, se está logueando Ok ¿Quieres volver a unirte a la sesión anterior? Si No No Es que si le salió puniza Si le salió Si le salió Me estoy entrando Me estoy entrando Esto que tengo sueño Estoy estremeando desde Twitch Si, es que Esa es cuando te paras Así Y no querías levantarte pero te levantaste de todas maneras Si ¿Puedes mover? Si, ahora si No se que le había pasado, se había bugueado Si, ahora si Ya me silencio atendido Listo Voy a... Ok, vamos Que cada uno Muy unido ahorita Que cada uno Elija Tres misiones Y hagamos Tres por... Doce misiones No se Cuídense Dale Crusty Cuidate Cuidate Crusty Vamos, vamos a que cada uno elija tres misiones Y hacemos doce misiones Deja ver Uh... Demasiado No, estábamos y somos cuatro No, estábamos y somos cuatro Somos cuatro, vamos ¿Dónde está el mando del oro? El escapador de oro Voy a buscar... Voy a buscar... Voy a buscar... Voy a buscar... La buena de las misiones Espérate Siguiente Y... ¿Qué pasó? Me enviaste la cosa Está re re Se me lo dijo Me enviaste el libro Tu libro no va mal Y el sillón que te pedí ayer El marco ¿Qué pasó? Y la receta que me dijeron que iba a mandar Ellos también estaban en su disco el Shoko Estaban usando la mancha del juego No se No, ya le intentaste Lo escucho bien, lo escucho lejos Pero este, déjame acercarme No, pero guardate que el libro Lo pides en En la nookshop y eso es aparte Viendo a ti, me da joya Tengo la mesa de hierro Y tengo el sofá de ahí No quiero... O sea, me hagas el sofá grande El de dos puestos Creo que... Yo creo que tiene como restricción de nivel Y la receta ¿Gol? Esa es dos puestos Ok, ya tengo dos misiones de la tipa Y ustedes imagino que ya tienen dos misiones cada uno Vamos al barco Entonces vamos a ir turnando las misiones ¿Qué barcote? Si, este es el Galeón creo Ok, voy a... Vamos a proponer una misión ¿Cómo es la vaina aquí? Este barcote es inmenso Es inmenso Si Pero hay que aprender Ahora quedó con el chiquito Hay que... No sé, ¿Querían usar el chiquito o querían usar este? Es que en verdad yo no se usa este Dale Dale Oficial Ok 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 ¿Dónde está el mapa? ¿Son dos mapas? Te hago un mapa grande Te hago un mapa grande A ver Ay, ya no está aquí Tengo que buscar algo Te llamas en Twitch ¿Dónde está Choco? ¿Abajo? ¿Dónde está? Uff... Ternorme Pedro, Martín te preguntó ¿Cómo te llamas en Twitch? Ah, espérate Ya lo mando en general Ya lo mando en general ¿Qué dice? Ya lo mando en general ¿Cuál de las dos islas? Eh... ¿Cuál misión es? ¿No debería ser una sola? Si a mí también me sale el dedo Bueno, hagamos esa la que él está mostrando La que parece... La que... La... Bueno, ¿Cómo se llama esta isla? Pedro, sé cómo... Sí, por eso sé Cómo se llama... The streaming Yo sé, si yo estoy desde la cama de Juan ¿Esa no es? 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 Si... ¿Esa es? Vámonos pues David Rich Acá Bueno... Igual le va al ancla Y entonces, por lo que leí Hay... Tienen que haber dos personas controlando las velas Y el otro es el timón Y hubo aquí tres velas El ancla está acá arriba Se laggeó Se laggeó Se laggeó, ¿eh? Si, se laggeó Hay que bajar las velas Pero con una basta hay que bajar las tres Eh... Supongo Supongo que bajar las tres Se laggeó Dale Chococo el timón No veo nada No veo, la vela no me deja ver Ok, no tienes nada al frente No veo No, es que lo que pasa es que tienen que subirse a la verga No veo nada Ey, ey, ey Chococo A la derecha Derecha Perdón Tienes que dar 180 grados Tienes que dar toda la vuelta Quitame esa vela Súbela un poquito Voy, voy, voy Voy, voy Súbela Pedro, si tienes que subir alguien Tiene que estar en la verga Para que vea la vaina Se llama carajo, Martín Ahí ha ido bastante bien Ahí ha ido bastante bien Dale Ok Según el mapa Según Tienes que dar una vuelta Hay una isla a tu derecha Tienes que rodearla Sigue girando, sigue girando Dale Vale La isla está a tu... A tu... Sur... Oeste, creo que es Si, está a tu suroeste la isla Sigue girando más Yo voy a ponerlo recto porque hay una isla al frente de nosotros Si, está atrás de esa isla La isla que está atrás de esa isla El oeste Este es el punto Ajá Si, ahora gira más a Estribor Cuida con la isla que está a tu derecha Cuida con esa isla Fique ese es el punto de... Ese es el... Ese es el punto de avanzada Perfecto Si, pero ve cargando los cañones por si las... Ya los cargaron Ah, ok No pueden escuchar ellos Si quieres ahora los invito a Discord A la izquierda Si, ya recto Choco, recto, 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 recto La isla que está al frente de nosotros A la izquierda A la izquierda ¿Ves la isla que está...? Si, si, si Si, ya la veo Este arroba como que está más pesado Si, si Este arroba como que está más pesado Si, si Este arroba como que está más pesado Si, si O recetas O recetas Creo que podemos quitar una vela allá, no? Si, si, si Total Vamos muy rápido Dale pues Gracias Martín Ey, sabes que estaba leyendo que nosotros podemos navegar con las estrellas con el astrolabio ¿Vas a poner esa vela? ¿Vas a poner esa vela? ¿Serio? 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 ¿De verdad? Sin duda Ay Mara Ahí te mandé la receta del sillón Así que Bájate El grande grande El grande grande La receta Ah, está cool Y la mesa de hierro La otra también Cool Voy Thank you Ok, ok, ok ¿Sabes? Hoy fui a buscar el fireplace No hay seis El más dike Yo le doy los tres nomás dike Y el tira cuatro Cuatro objetos Y es que pero Ok, choco Si vamos recto nos vamos a estrellar Así que ve girando a la derecha No, no era uno dike No, no, no A Strigor A Strigor A Strigor Eh Te da la Los muebles para que quedan en tu inventario Y tu se los regresas Bueno, estás girando por favor dale pues Vamos a estacionar al lado de la isla pues Ya estamos llegando Acércate un poquito más y tiramos el ancla Acaba con lo ver Me quedaron en el inventario Entonces yo los pedí Y eso es lo que la gente hace No sabía No sé si Si anclamos aquí Para no arriesgarnos A encallar Y empecé a que más tengan Vaya Vaya Porque este barco es difícil Maniobrarlo Va a tirar el ancla Él tenía todos los sets De las fireplace Entonces él me dio los cuatro Y esos me quedaron ahí En mi inventario Y yo pedí el que ok Entonces el mantenía Dije que el poco tonto Se sigue moviendo Ya girá para la izquierda Deja Gira 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 A la izquierda un poquito Hasta que tiremos el ancla No la están levantando Que se está buscando La cabeza del T-Rex Ya ya déjala Dejala Ahí ya la tiramos No tenía Tenía un par de T-Rex en la cabeza Y ahí frenamos Ok Ok Te salvaste entonces Yep Ok Yo digo que usemos Aquí no hay un bote Pequeño Aquí no hay un bote Pequeño Esto trae un bote pequeño Ah choco No sé Qué raro Bueno yo he visto que hay unos barcos Que trae bosques pequeños Bueno vamos Tengo un poco Tengo que ir al sur de la isla Y hay gente que Que tiene Ahí en ACFan Para acá La aplicación esa Tiene Si Eh Las recetas que puede hacer Y si tu les das los materiales Yo te las hace Nice Así es como yo Obviamente tiene que Obviamente te Ahí si te piden Contra un cráneo Voy a llevarlo a la Voy a llevarlo al barco Voy a ver que te hacen algo No está mal En verdad chicos Yo prefiero usar chiquito En verdad me da miedo Estrellar el grande No No ¿Qué pasó? Plotó Te moriste No yo lo revivé Yo te Yo activé un barril Si Pero no te vi Te maté Si 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 Lo hice porque está desesperado No 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 sé No pero O sea Literalmente te dieron la vaina Y te dieron las Te dieron las cuatro Para que tenga las cuatro Y ap Cogen las provisiones De los horribles Para repellar Yo te envío una Una imagen No se lo envió a Moisés Ok esto dice Si Chucha Yo creo que es arriba Yo creo que es arriba Tenemos que ir arriba Estamos en el sur Pero tenemos que ir para arriba Pero si la he tomado ahí Vamos O sea Me la han hecho hace como tres días atrás Y tenia Con X No Si tenia Para que déjame Y el otro muchacho donde está Ah bueno Mañana pues compro fresa A ti te encantan las cosas Ah mira la imagen que te mande Tienes que dejarlo en el barco Pones con X Con X sueltas el 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 cofre Llévalo al Damelo damelo po Yo lo llevo Puso como el counter po Saravela Dale iba a llevar esto al barco Ustedes vayan para el tesoro Que quede desenterrado Bueno Mi isla son las nueve Porque se me vio con de la hora Amparo Entonces Shoko Hacemos una flota de pura gente Con barquitos chiquitos Y asaltamos puros barcos grande ¿Cómo haces eso? Hay que conseguir más gente Martín es uno Si A ti te he intentado A ti te he intentado comprarlo Estas a dos click Que eres perdido Donde estamos exactamente Tienen que subir la isla Hay que ir arriba No está caro Te querías comprar una maleta Ni malgras Que estén tapados En el mapa En el mapa Es en el sur Pero creo que es arriba Está bien chiquita Vamos a hacer una pregunta Hey Marcos Una pregunta Tu vas a virre a full Si No a ti es total a Marcos No a tu Si se estuvo a borde de tu bardo Si Si además dice que sí Yo lo compro Porque a Pedro no le creo mucho Por si no me está viendo Que estamos jugando Después de tres semanas Dos semanas lo olvidas Tienes un punto Tienes un punto Y regresa a los sitios Porque todo el mundo regresa a los sitios A ver Espérate Tienes un punto No que la se le eche esta No que la se le eche esta I le echei Papá Una Un punto Que é 무서usto No yo se le eche esta Por tanto La se le eche esta La se le eche esta ¿No? No No lo encontraron Nacho lo encontró No hay otra misión ni nada Porque es que ayer cuando estábamos jugando en el barco nos salió una misión secreta Que tenemos que leer un poema que estaba en rima Pero no sé Voy pa'l barco Marcus abandonó tu tripulación ¿Qué te pasó choco? Debe ser que tiene problemas internos Me acuerdo si eso sobra bien con leche al membro Si los escucho muy bajos déjame Subiste el volumen No subo volumen aquí Ya te tengo al máximo El chat de voz Es para lo compro a 40 40 ¿No era todo a 30? ¿Aló? ¿Habla? ¿Aló? ¿Policía? ¿Esto es plata? No, otra vez los escucho lejos No sé por qué los escucho lejos No, pues dame ese tipo de decisiones a mí Te estoy preguntando Porque sé que lo quieres jugar Sí o no, pues espero Pero no estás jugando esta gente ahorita Como tú dices En dos semanas puede que Pedro decida de jugar No, yo le dije a Choco que lo iba a jugar con él No, entralo pues Sí, algo Vamos a ver Oh, qué cool ¿Habla ahora? Nacho Chuyen No sé por qué me sale tan bajito el audio Le voy a mandar mi Discord Porque en verdad no los escucho bien con él Con el juego Pedro, lo que te pasa es que Si tienes algo que está usando la voz Tu Windows automáticamente le baja la intensidad Tienes que meterte en el baile de sonido De tu audio Y quitar que se baje el 80% o el 60% Para que todos tus juegos estén igualitos Hay buen nivel Ok Ahí les mandé El Muy bonito El Discord Así usan el Fireplace Como contar Usé como un murito Que queda cool Por eso que lo quería Porque estoy haciendo Moví mi cafetería No sé qué voy a hacer con esa cosa Cuando la termine te meto un foto Vale Guau, Pedro ¿En serio? ¿En serio es otro canal? Sí Sí Es lo que yo creo Una pregunta ¿Para qué era el canal ASD? ASDastas Creo Eso lo creo Pero bien Ok El siguiente mapa ¿Cómo se llama? Ah, ok Esto es Puesto avanzada Antes de las 4 am Del día 10 ¿Qué? Ah, ya tenemos la caja De vale de cañón ¿Ah? ¿Aló? Choco, ¿me escuchas? Sí Ya tenemos la caja De vale de cañón Checa el segundo Mapa ¿Cómo estoy viendo? Hey Nacho Si quieres Ahí les mandé mi Discord Porque los escucho Bien bajito en el juego Sí Ya está aquí Ya lo mandé para abajo ¿Ahora sí? Sí, ahora sí Antes no Los escuché Super bajito Pero Voy a silenciarlo entonces En el juego Porque Dale, dale, dale Para que no se escuche doble Escucha doble Exacto Pero Conex No, pero entonces Moisés está vivo Oye, entonces No hay que ir al puesto avanzada A las 4 de la mañana Del día 10 A entregar las cajas De balas de cañón No sé No sé No sé lo que entiendo Es que la isla Si, estamos ahí Barnacle ¿Qué vas a hacer? No hay que poner otro En el Otra misión En el puesto del capitán No, la otra El otro mapa Estábamos en David Rich Al Ikea Barnacle ¿Qué? Creo que Chonex No nos está escuchando Espérate Déjame El otro canal Exacto Ya lo moví para acá Yo lo moví Yo lo moví para acá Ah, está silenciado en Discord Tienes que desilenciarte en Discord Ahora, ahora, perdón Ahora, ahora, ahora Sí, ahora sí Y ahora Nice Hay una prisión What the fuck? ¿Ahora qué? ¿Estamos haciendo? Toda vez que no había visto el barco grande Eh, creo que Choco está tratando de ver La siguiente misión que vamos a hacer ¿Vos vas a estar aquí? Eh... Si, eso es Dale pues, vamos para allá ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién había ahora? Oye, pero... Ey, pero esa no es la... La isla donde estábamos antes ¿En qué isla estábamos ahora? No estábamos Estamos en Delvin Ridge Ah, ahora vamos para la otra Ok, dale pues Vamos para allá Voy a elevar Voy a elevar el ancla Está al sureste Más al sur que nada Vete para el timón Choco Voy a elevar el ancla Llemo uno de nuevo Si Ok Uff Las velas Solo... Esperate... Solo pon las... Las de al frente para no estar con la vaina de la visibilidad Pon las de al frente para no Y las de atrás Las de atrás la ha dejado Las de adelante que me molesta Ok ¿La bajo un poco esta o no? Las de al frente... La primera... Bájalo un poquito Ahí, dale Ahí está... Ahí está bien El problema es la del medio Ok Ok... ¿Qué te voy diciendo Choco? Para ver... Si... ¿Está bien? Si... ¿No lo sentiste? No... No sé... Tampoco... Como no los veo... El mítimo me crasheó dos veces No sé por si... No sé por si... Ok Choco... Sigue girando... Sigue girando... ¿Al sur no? ¿Sureste? Si... Al... Nore... Ok... 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 Creo que está arriba Están acá, están acá Ah, para la munición Si, para cargar el rifle Ah, esto ya lo vi por acá creo Tiene que estar donde está Aquí está, aquí está Gracias Ya tengo las manos Ok Choco, gira más a la Estribur A derecha, derecha ¿Estoy girando? Bien petado tu arco Si ¿Qué? Tiene mucha música ¿Cómo haces eso? Tienes que sacar el instrumento, ve recto Tocas la Q Y eliges más Y luego te salen los instrumentos para tocar música Yo siento que algo malo, va a pasar ¿Por qué? Estaba pegando, estaba pegando No, no, no Falta bastante todavía Esa barco está demasiado grande Si Una grosería Para 4 personas No, es poco para 2 personas Si Borrachísimo No, no Seguimos Ya faltan más Gira más a la derecha Choco Ya, recto Hola Juan, ¿cómo estás? Y no te ha sido ti, me prometieron ser ti. El link en general, conocimos a dos personas de Costa Rica y creamos una tripulación de cuatro personas. Me alegro. ¿Por qué no unes a Martín? ¿No quería entrar? Martín creo que lo está comprando. Sí, Martín lo está comprando. Eh, dirección. Ya te digo. Tú sabes que va a ser bien triste, que cuando Martín me guíe y me pude unir, bueno de algo. Voy a reír. Voy a subir la vela. No creo, pero igual están empezando a peniche. No sé, pero voy a ir. Ah, que él entró todo rato. Dice que la isla está al frente. Dice que es la isla que está al frente. Un poquito a la derecha. Sí, sí. Ahí está el stream de Twitch. Puedes abrirlo. Voy a tirar el ancla. Aquí estamos en pleno mar. ¿Estás seguro? Ah bueno, pues no. ¿Qué te dice el mapa? ¿Esta es la isla? Dice que al frente está la isla. Es la roca, supongo. Dale direcciones a Choco. Dale direcciones a Choco. Sí. Creo que es la que está. Creo que es la que está. De ella, de ella. Tiene que cruzar a la izquierda o a la derecha. Un poco con la derecha. Uy, hay piedras eh. Sí. Está justo a la derecha de nosotras. Sigue recto, sigue recto. Sigue recto, sigue recto. Está en la estrella. Tiene un poco la izquierda. Sí, sí, estoy ahí. Como está tan lento. Yo estoy viendo. Ah, es que yo bajé las velas. Tengo... Solo hay una nada más. Es la de atrás. Bueno, creo que es mejor así. Porque así evitamos que nos choquemos. Exacto. Ah, ya vi la isla. Es la que está atrás de la roca. Voy a subir al... Al carajo. Al carajo. Eso se llama carajo. Eso se llama carajo. Ay, perdón. Se me olvida que... Si es palo. Siempre. De verdad, de cara. Se me escapa de una bala. Las personas que están hablando son... O están haciendo un streaming y no un streaming. Estaban aquí. Ellos están en el disc, ahora. Ey, ya vi la isla. Todos. Aquí hace mucho un montón de gente. Sí. No, son cuatro. Es la que está al frente? Sí. Es la que... Según el mapa, sí. Pequeños, pequeños, pequeños. Sí. No so **** Martín, estás ahí? Creo están muteados, están muteados ahí, Tanner. Uh, falta... Falta bastante, choco, así que... Ya, Offi, ya te salió el icono de la isla. Ok, Chogo. Chogo, ponle un poco a la derecha para quedar al lado de la isla. Vamos a quedar al lado de la isla. Menos, menos, no lo sé. ¿Menos? Ahí está bien, ahí está bien. De recto, recto y quedamos al lado de la isla. Yo tiro el ancla para quedar pegadito. ¿Ya estás viendo el stream, Juan? Oh, Dios mío, Pedro, lo escucho por doble. Sí, pero me mutearé acá para ver el stream. No, muteame en el Discord. Ajá, eso es lo que voy a hacer. ¿Están tirando el ancla? Ya, lo voy a tirar. Ya, estamos. Pedro, ¿puedes creer que me escuché? Como un minuto después de que yo hable. Sí, el barna tiene un delay. Bueno, muchachos, vamos, ¿eh? Ok. Uy. Juan, bien, antes de este martín. Dije que no, te voy a dar una receta de una vena que él tiene que yo no tengo. Ey, es un capitán. Vamos a matarlo, ¿eh? Y me mata la receta. La cama. Y la receta me pide otra receta. Eso nos da un... Eso es un... Eso es un... Con la tipa de las almas. Ella... La bruja de las almas nos da oro por... Por llevarle cráneos del capitán. El capitán. Es que puede que buquee al de Pedro. Porque no se puede buquear la capa. Ok, hay que recoger la carabela. ¿Cómo se llama? Sí, me... ¿Cómo que te pide otra receta? Llévala al barco. Llévala al barco. Llévala al barco. Dale. Nosotros vamos a buscar el tesoro. Eh... ¿Quién está conmigo? Choco. Baja al... Offy. Al norte. 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 Aquí. Sígueme. Sígueme. Yo pensaba que te pedía la misma receta en CD. No, es un objeto, pa. Sí. Sígueme, sígueme. Este es el norte. Se triste. ¿Para qué? Bueno, puedes pedirle a alguien... Ya vi. Es aquí. Es aquí. Mira. Es aquí. Ya la encontré. Ella me envió dos cosas hoy. Wow, se triste. Viene para acá. Ya encontramos el tesoro. ¿Cómo? Buenísimo. Sígueme. Es aquí donde mi tío. Ah, ok. Ah, sí. Ah, sí. Ya puede venir. Ya puede venir. Me parece. Yo llevo el vaina. Ah. Vamos pa. Vamos pa. Vamos pa, el barco. Es una navega. Ese barco está fojota. Muy grande. Ay. Bueno, pero... Porfiero navegar el barco chiquito. Bueno, por haber la gracia. Tú sabes que... ¿Ese barco de usted... ¿Ese barco es tuyo o es de los...? De nosotros. No, o sea, cuando tú empiezas la partida tú puedes elegir el barco. Es de la party, pues. Ah, bueno. Estaba viendo a unos manes que son críticos del juego. Cuando empezaron a jugar, los manes no le pusieron el ancla al barco y el barco se fue y se estrelló. Y eso está en un stream. ¿Qué pasa si perdemos el barco? Creo que hay que ir a hablar con la sirena y la sirena nos sumonean el vaina de avanzada. Ah. Ok, chicos. Vamos al puesto de avanzada a reclamar el botín o seguimos haciendo transmisiones y nos arriesgamos a que nos mate un NPC como nos pasó ayer. Y... se me creció el juego. ¿Cómo? Se te creció el juego. ¿Se te creció? Sí. Salte y entra de nuevo. Sí, yo no sé por qué está pasando eso. Está raro. En antes a mí se me creció también. Un error. Un mal de error. Tengo una duda. ¿Qué sucede cuando, cuando Monten que se te desconecta y tu tripulación se mueve en barco? ¿Tú te apareces en el barco o te apareces en el barco? Apareces en el barco. Apareces en el barco. Apareces en el barco. Choco, hay un puesto de avanzada atrás de nosotros. Eh, eh, eh. ¿Bajaron a la angola? ¿Dónde vamos? Sí. Vamos por el puesto de avanzada, ya te digo. Ok. Tienes que girar a estribor, estribor, dale sí, girando a estribor, estribor, estribor. No respondiste. Sí, raspones en el barco. Raspones en el barco. Estribor más, estribor, estribor, estribor. Mira que hay ropa. Yo, yo estoy viendo el mapa, así que no, dile a Nacho para que se te dice algo. ¿Cómo? Que yo estoy viendo el mapa. Vamos bien, vamos bien. Ok. Ok, más estribor, más estribor, estribor. Más. Listo, ya, tírate recto. Recto y la primera isla que veamos, eh, es el puesto de avanzada. Se ve chiquito el mapa. No, mira, mira. Se pone gigante. Que chiquito. Juan dice que el mapa está chiquito. Ah, que lo tiene, que ya me di cuenta porque se mueve y pensé que estaba... Vamos a tocar música, pues. ¿Es la del más de frente? Si. Ok. Tienes que ponerlo para el de Wimpy. Jajajaja. Jajajaja. Musiquita, papá. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Tamborcito. ¿El timón se queda quieto? Ah... Carreo. Pero las bolas no lo pueden mover. Ah, dice... Le quedo en el timón. Quédense en el timón por ese caso. Allá en el monte ha habido una... ¿Cómo era? Juan, ¿cómo era la letra? No me acuerdo. No me acuerdo. Eh, en antes nos salió una carabela gigante que nos empezó a hablar. No puedo usar una cosa tan específica. No, eso son músicas pregrabadas. Estás pidiendo mucho, Juan. Jajajaja. No aparecía con él. Tu amigo se desconectó. Dile que entre o no. Allá parecía que se había conectado. Estuve entrando en el nuevo, pero está cargando. Ok. Eh, yo digo que no canjeemos el botín hasta que él aparezca, porque capaz después no le dan experiencia ni ahora. Hay que esperar a que él se conecte. Pero no sé si estoy... Sí, ya saliste, ya saliste. Aquí estoy. El puerto está a la izquierda, ¿no? Sí, a la izquierda... Ya, suficiente. Sigue recto. Para quedar cerquita del puerto. Contrato inspirado. ¿Usted le apareció? Sí. Contrato vencido salió. Ah, ya la ves. Pero aquí está el botín, no sé. Aquí está el botín. ¿Pero el mío por desconectarme? No, no. ¿Las dos misiones mías? No, no. ¿Están acá? ¿Estamos allá? Ahí puso... Ahí puso One Piece. Un gemido. Ah, pero espérate. Ellos están jugando, Ty. Si quieres bajenle volumen un poco. Ellos tienen que bajar un poco. Gira a la izquierda, Choco. A la izquierda, a la izquierda. Porque nos vamos a estrellar al muelle. Ahí. Recto, recto, recto. Ok. Cuando te digo tiras el ancla, ¿viste? Choco la sabe, suficiente para mí. Ah, bueno. Nacho. Nacho. Tira el ancla cuando te digo. Dale, dale. Pero es mejor que todos la sepan, Ty. One Piece. Tírala, tírala. Ay, papá. Estamos pasados. Estamos pasados. Veálo, veálo, veálo. Uy, ¿qué pasó? El mundo cambia. Nuevos peligros te esperan. Entre el cielo infinito y el mar traicionera. Por un mar bravío llega un barco inmundo. A saquear todo el trapo el nuevo mundo. No entiendo. No sé qué pasó. Ok, chicos, llevamos todo el botín. Carabela. Sí, lleva la carabela. Ese es con la bruja. Y lleva los dos cofres. Aquí llevo uno. ¿Y dónde está tu amigo? Eh, Nacho. Aquí está. ¿Dónde está? Aquí, aquí. Ahí, ese que está aquí. Ey, Juan. Está alendo que este... No, no, no. Ese no, ese no. Este, este. Está alendo que el director de este juego es el director de Banjo Kazoo, y Juan. ¿Me dieron el dinero? Sí, a mí me dieron dinero. Eh, sí. Mil y algo. Eh, papá. Le dieron plata. Doscientos. 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 Ok, ese cofre creo que es con el man del oro. Es el de... Sí, el de... Acetró. Acetró. Acetró mi clase en línea. Oh, oh. Pensé que no quedaría si la madre eran 50 personas. ¿Les dio la plaza? Sí. Creo que hay otro cofre en el barco. El mismo nivel. Sí. Es de municiones. El cofre ese que queda es de municiones. No sé. No, probable. ¿Eso se ven o se queda? Ni idea. No sé, yo lo encontré ahí. De hecho, ese fue el que me crashó. Lo agarré y... Y se me crashó el juego. Ah, claro esto. Sí. Sí. Eh, chicos. Yo digo que... Cajas de caña. ¿Qué es esta vaina? Esta que está aquí. Sí, yo lo tengo aquí. ¿Esto? ¿No se vende? ¿Esto es lo que no sé? No sé. Mira, dice... Este era de nuestra reserva. Se puede dejar aquí, sí. Ah, es una caja para llevar balas de cañón, creo. Es lo que entiendo. ¿La pongo... ¿La pongo abajo o...? Sí, ponla abajo. Ey, una pregunta. Si nosotros salimos de la partida, el... Todo lo que recolectamos y que la comida, la madera, eso se pierda. Yo no sé. No tengo... Ahí sí le quedó mal. No tengo ni idea. Porque no sé si quieren seguir usando el galleon y nos vamos para el barco chiquito. Pues... Pues sí, yo creo que sí. Hay que irnos al barco pequeño, porque ese sí está feo. Dale, pues... ¿Cómo... ¿Cómo es para cambiar el barco? Hay... Hay que abandonar la partida, ¿no? Sí, hay que abandonar la partida. No sé. Se puede cambiar. Déjame ver. Otra tripulación. Mi tripulación... Votar para cambiar el tipo de tripulación. No, no. Permitir... Ah, aquí me salen los... Ok... Votar para... Ah, puedo votar para encerrarte a prisión. Qué cool. Gestión de tripulación. Gestión de tripulación. Votar para cambiar el tipo de tripulación. Permite que una... Que se unan amigos. El tipo de tripulación es cerrada. La tripulación ha emitido cero votos de cuatro. A favor de cambiar el tipo de tripulación abierta. Gestión de mascotas... No, yo creo que... Yo creo que... Yo creo que hay que salir de la parte de crear una... Sabotear barco. ¿Qué es esto? De... De... La tripulación... Espérate. La tripulación ha emitido cero votos de cuatro. A favor de sabotear barco. ¿Qué es eso? Hundilo. Yo creo que... No sé. ¿Por qué no vas al puerto? ¿Por qué no vas al puerto y...? ¿Estamos en el puerto? Y ve si puedes cambiar. No, ve. No hay un DPC que te diga exclusivamente eso de los barcos. Es que... Vamos a preguntar, pues. Quizás... ... el dile para que salga y vuelve a entrar. Cada vez que empiezas una partida, ¿te regalan un barco? Te dan un barco para navegar. Oh... Yo pensé que siempre hubiera que presuntes qué barco. Espérate padre. Aquí compras cosméticos para el barco. No compras... O sea, el barco creo que es el mismo eh. No, tengo que ver que hay diferentes tipos de barcos No, tengo que ver cosméticos para O sea, pero que ellos tengan los mismos barcos para Ok, espérate El instrumento ¿Y acá qué venden? Tiles ¿Qué rey? ¿Y me? Estaba haciendo la renovación de mi cédula ¿Y adivina cuándo yo tengo que ir a reclamar la mía? ¿Cuándo? Enero 5 Yo creo que hay que crear otra partida ¿Qué tal Leo? Ok chicos, voy a crear otra partida ¿Me escucharon? ¿No sale? Ok Sí, sí, no sale Es compa 5K, que voz tan profunda Creo que esa voz me le puede gustar a Giancarlo Muy bien No, no, no Es que lo que pasa es que tenemos un amigo que hace Que hace doblar y cosas así Entonces está buscando casualmente una voz bien profunda Mira Juan, aquí donde eliges es el barco Eh, Tais, ¿dónde estás? Y sigue recto donde estabas y ahí pasa el puente ¿Tendrían a elegir uno pequeño? Sí, elegimos al chiquito Ah, yo no sé por qué pensé que el galión era el pequeño El galión es el más grande Sí, por eso me acordé Ya los invité Ok ¿Estás? Ya regreso Ya vengo Ya vengo Sí, pasa el puente Y te escuchas para arriba No te vayas para arriba No, no Ve a la izquierda Para una duda ¿Tú los Tú los Pones a la partida Fuera de ella? No sé cuánto necesitas Tienes que crear la party Así como estoy haciendo ahora mismo Pero a ellos Nosotros estábamos jugando Y fuimos a A buscar A reclamar botín Y vimos el barco de ellos Y pensamos que eran NPC Cuando íbamos a robarles los cofres Y nos dijeron que no Que estaban aprendiendo a jugar Y que dale Pues únense Pensaron que era Es que ayer Ayer nos pasó Que unos NPC Nos destruyeron el barco Mientras estábamos Haciendo unas misiones Son 8 Me dice que no me puedo unir Qué raro Te voy a invitar No No Entonces te di 15 Falta uno Sí ¿Por qué tiraste el vaina? Me estás sacando el servidor No entendí ¿Tú crees que Se da problema A los servidores? Sí Me estás sacando Te voy a decir Que se ha perdido La aparición Por el servidor Pero no por internet Pero por el servidor Tal vez tenga Muchos usuarios O le esté saturado El servidor Martín ¿Dónde está el museo? Hola Vete A mí ¿Qué estáis? Mira En nuestro grupo de WhatsApp Mira Mira lo que posteó Ariana Ay no Suena peligroso No, no Tranquila No hay nada malo Yo te lo digo Yo las publicaciones De Ariana Nunca las veo Tú sabes por qué Eso no sabe si suena Simplemente para Joder Ariana No Chama De la enfada Vive tu vida Y olvídate que existe No te puedes Ya estamos en cuarentena Bueno Mira lo que público Ni pa' la bala Ni pa' la bala Qué asco Ni la bala Bueno Véle 20 dólares Igual Pómele su grasa Tal vez Es una estufa 20 dólares Nada más Tienes que limpiarla Eso es una ganga No me sale Para invitarlos Tíralo ahí adentro Allá Allá Ve Martín Camina Ve Y si tú creas la partida Nacho pa' ver Tírala ahí adentro Voy a hacerlo Con el balandro ¿Verdad? Sí Créala tú Y nosotros nos unimos A tu partida ¿Tipulación encerrada o abierta? Cerrada Y pone El balandro Gracias Martín Yare 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 No tienes que decir ARK ARK Yo le mandé con X Y vamos a ir Tiene un poco de Mantiene el danos El corte que hice adelante ¿Cuánto es límite? La de la tripulación Ya está en 12 Ya le mandé el ex Sí, ya me salió la invitación Ya estoy aquí Ajá Falta la ¿Cuánto es límite, Pedro? Somos 4 por tripulación Pero te puedes encontrar contra No se puede agregar más gente No se Supongo que Porque la tripulación está completa ¿Qué? Dice que ya está completa ¿Qué? Sin a más Porque ese balandro El balandro es de 2 Hay que hacerlo con ¿El balandro no es de 4? ¿Está seguro? Debe ser porque son de 2 Porque yo Porque yo Yo vi Yo vi que el balandro Tiene Mira, cuando pones la opción De invitar Te salen 4 espacios En el balandro Entonces Bueno Pone el bergantín, pues A ver Déjame tirarlo yo, pues Ah, ya entendí El balandro es de 2 El bergantín es de 3 Y es obligatorio usar el galleon Para jugar a 4 Bueno ¿O tu galleon, pues? Juan, el galleon Está muy difícil de usar Ah, tenia que cuidar Es como otra persona ¿Qué pasó? Bueno, muchachos El galleon, pues Dale, no había comprado El galleon, invito Ya te invito Bueno A el galleon, pues Ya todo está en la plaza A ver ¿Qué está pa' ver? Solamente me falta Echar a una persona Y ya Ahí estoy ¿Al don? ¿Y cuándo compraron el juego? ¿La semana pasada? Pajarito este ¿Quién? ¿Quién? ¿Ustedes? Este... Sí Nosotros jugué con el Game Pass Ah, están con el Game Pass Yo lo compré en Steam Y Manuelo Choco lo compró en En Windows Store Y yo Voy a comprar en Colombia Dios Dios mío Martín Falta Fanex Fanex Falta 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 Dale Manito En Colombia Está en 14 dólares Y creo que voy para Rusia Que está en 9 Así que voy a probarlo En el BTG Al día siguiente Martín Baño El servidor de Microsoft Esto es lo más atrito Ahora Switch Apaga el Switch Espero que eso no me afecte ¿Qué pide? ¿Tal vez sí te afecta? No Ay, Dios mío Martín Yo te voy a matar Como yo no tenga mi mueble ahí Listo Vamos pues Se reparó Si se pudo entonces Cuatro personas Si Era poder reclutar más gente O se recluta A la partida Y que Hey Como ven para acá Mira Juan Ahí está el barco de Banjo Si, ya lo vio Ok Sí, está en el mundo Ey Vamos a hacer El modo de historia No sé si quieren hacer El modo de historia Claro Hay un modo de historia Es el de este tipo Son como Son como Nueve misiones Yo pensé que tú me habías Hecho el El vaina No, me senté Me diste Lockshare Cha madre Tengo que ir para allá otra vez No, no, no Tranquilo Ok, hay que votar aquí Mira Espérate Tengo que tocar ahí Ok, sí Yo puedo hacer El sofá ya grande Gracias Falta Falta uno Faltando ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Falta Tienes que votar en el libro Ofi, ahí está Esa es la modo de historia El Shrownbreaker ¿Cuál es Choco? ¿Tú crees que es Choco? ¿Por qué no hay algo? Sí Marco ¿Cuándo lo vi? Y que un chocopoque parece a un man de San Miguelito y de río, un mecánico allá, Choco me dijo que ¿por qué no? Bueno, mirenla, bueno, de verdad, por ejemplo un pilar Enante nos habló una nube con forma de calavera gigante y nos empezó así que era mucho gordo ¿Por qué? ¿Qué hicieron? No sé, creo que era un espíritu malvado ¿Por qué no le enfrentaban o por qué? Sí, porque decía que le teníamos miedo y yo y que no manito, nosotros vamos a sus trajes Enfrentalo, desafiálo Juan, ayer un barco NPC nos sacó la nube y nos hundió ¿Qué belleza? Perdimos como cuatro cofres Muy gracioso Ojalá hubiera visto eso, eso está ahí, ¿no? Un relato recibido Ok, tenemos que ir al barco entonces Supongo Dice que nos va a dar un barco especial o algo así alcancé a leer No le puse mucha atención Eso es un diario El diario, nos dieron el diario El diario, nos dieron el diario Eso lo grabó en un Thais, eso de que se le hundió el barco Ah, yo lo sé No, no lo grabamos, solo lo estremeé en Discord pero no lo grabé en Twitch Hubiera sido bien satis que tu primera partida ha sido hostil Como paso la página en Twitter, gracias Supongo que hay que hacer un pulso Si que no, Pedro, maneja Ni cinco minutos después ya Pedro había traído al barco Oye, es más difícil de lo que parece Una duda Me fue demasiado rápido Pedro Casi no tú conduces así que... ¿Qué trago que? ¿Qué trago que? ¿Cuándo estuvimos manejando? Todos recordamos Y vengan palmas, vamos a ver qué supe con esta vaina Tuvo que llamar a la grúa tres veces ¿No viajaba que fuéramos cuatro en el chiquitito? No, no, el chiquitito solo es de A2 o de A1 Este es obligatorio de A4 Va a tener que manejar entre dos personas Oye, esperate, esperate, esperate De diario del señor de los piratas La tercera short break Oh no, me surgió otra duda, Martín Te necesito En post de leyendo otro viaje, otro diario Short of gold Esa es la isla, choco Short of gold, ¿no? ¿Qué pasó? O sea, en la segunda página esa es la isla Que tenemos que ir, supongo Una duda ¿Cómo se llama esa isla en español? ¿Por qué te lo pones en inglés? Tienes que practicar ¿Cómo se guarda el dinero aquí? Tú vas a un banco y lo guardas Y yo cuando te conectas, está ahí Se ve a otro pirata Y que lo que Dios quiera Es automático Tengo mi oro ahí Short of gold, short of gold Ah, ok Ah, entonces el dinero no se evapoe Aunque te mueras Sí, pero imagino que hay diferentes tipos de dineros Pues, podría ser No puedo dejar de poder Entonces tengo monedas Y tengo otra cosa en azul Y me está chateando No, no lo puedo Bueno, desde la última imagen lo mataron Que todo no fue O fue una isla que se parezca a esta No, no lo puedo dejar de poder Si, ah, si, ah La de la panina, ¿no? Aja Creo que esa es la isla que hay que ir Me imagino que tienen el PP activo Me imagino que si igual están navegando Se van a encontrar gente random Si, nosotros nos encontramos Nacho y Besomillo en antes random Y casi cometemos un asalto monarmo Don't fuck with cats, hunting the internet Que me denlo Carolina Ah, se puede encontrarse alguien random navegando ahorita mismo Si Pero se llaman así, short road Short road Si, no, supongo Vamos, voy a meter en wikipaya para acá Un pesero salvaje Es que el tipo ese dijo que se encontraba No se encontraba con un barco normal Porque era entre las tinieblas, algo así, alcancé a leer La isla Eso no, eso no suena bien Eso es una muerte Si lo ven en el mapa Si, no, espérenlo Te voy a meter en wikipaya Dale, dale Vamos, vamos para youtube Estamos buscando la isla que tiene que ir Esta aquí Ah, encontré una guía Capítulo 9, ala mierco, tiene 10 capítulos Es poquito Pensé que tenía más En capítulos anteriores Es como una Es como una serie de televisión Dios mío Dios mío Hay que ir a los lugares donde tiene esa calavera Es extraño Porque es una cenebra y se me aumenta la isla No te escondidas Bueno, pues cuando hay una calavera, tengo entendido que podría haber, no sé, un barco fantasma, una niña así quien sabe Aquí hay una calavera, pero no lo sé. Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Yo soy Miguel, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de Sea of Thieves. En este nuevo vídeo quiero mostraros el nuevo DLC de Hangover. Ah, ya entendí. Hay lugares donde las cartas náuticas no llegan y nada más te dicen que hay algo ahí. Ah, me imagino que las que están desbloqueadas son las que el mismo juego te da, pues. Exacto, exacto. Y que es una isla de comercio y cosas así. Ajá. Muy interesante. Tienen un montón de vídeos de Sea of Thieves, pero... Así que si te vas para el más alta mar, vas a encontrar por jugadores. Está lejísimo. Y ahora es más grande de lo que parece. Voy a recuerdo. Una mala noticia, lo compremos en Rusia. Sting quiere desbloqueados para cambiar Rusia y tengo que contratar a los managers. Así que... Venga por India. Nos vemos ahora. M aquel que Martín, tú compras uno. Hola chicos, ¿qué tal? Voy a comprarlo, además hay que esperarle uno. A ver si le damos una duda. Ya tienen cuatro personas, ¿cómo va a agregar a Martín? Para comenzar esto vais a encontrar este libro de aquí. Yo me voy a dar como a la Home City 20, no sé. Espérate, estoy viendo a un man que está jugando la campaña. Espérate, ya está hablando con el negro. ¿Cómo no lees, eh? Ya tiene, ya tiene el diario. Bueno, parceros, me iré para Colombia. ¿Cuál es la pista que da? Pues es esta que estáis viendo aquí. En la que comentan que nos hemos hecho fuertes en las aguas poco profundas de una isla desconocida. Las cumbres retorcidas de Croquenma, Aproa y Crompolo. Esa es la pista. Bueno chicos, lo que tenemos que hacer es ir al mapa y interpretar esto que pone aquí en el código. Pues bien, la pista decía eso. Chicos, chicos, dice que hay que leer la página 7, 8. A ver, a ver, a ver. Tiene mapa en la página 10. Ajá, justo entre las islas de Croquetmast y Croc Hollow. Esa es la pista para meterse al mapa. ¿Cómo te dice uno, Martín, que en el Game Pass debemos de ser barato prácticamente? Bueno, de ser gratis. Sale rentado. Me sale el primer mes, me sale un dólar, los tres siguientes son común. Ok, entonces en el mapa tiene que haber dos islas y las que están en la página 7 y 8. Croquetmast y Croc Hollow. Creo que está entre la 11 y la M16. En el medio. Ah, bueno. Esa es mejor entonces, Martín. Ajá, ahí está Croquetmast y dónde está Croc Hollow. Intenta M16 para ver. No está al lado. No está al lado. Aquí está. Ah, dice que está en. Ajá. Tal vez puede estar en el centro, ¿no? Ajá. No está al lado. Y rápidamente nos dirigimos allí. Ahí, entonces, por lo que veo en el tutorial, dice que va a haber una isla ahí que no sale en el mapa normal. Cuando lleguemos, veremos una isla. Ok, ok. O sea, vamos a trazar el curso, pues. Por lo que entiendo es entre las dos islas, así que... Sí, ahí está marcado ya. Ya esta marcado por el, vamos para allá Voy a elevar el ancla Me dijiste que lo tenias Pero que color? Porque es que yo tengo el blanco, yo no quiero el blanco Se ve las velas Quiero unos chocolates rojos Que tan lejos estaba Voy a ver No esta tan lejos, esta cerca Gira a Strybor No, Vabor, Vabor Chico, lenguaje marítimo Vabor es izquierda Si, yo se Gira todo, con todo Ya esta todo Como se me asustais? Gana? Un poquito, verdad? Que están a la izquierda Ya te digo Má Má, mucho ¿Quieres saber como se llama? Me dijiste Ya, listo, ve recto Y se ve ahí como Ah, como a tu Sure oeste Oeste Un poco a la izquierda Porque uno puede ser un joven normal Y que viene todo en inglés como el resto de nosotros Más? Lo matiamos Espérate A la derecha 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 El país es Suráfrica Derecha Ahí esta la isla Medio La isla ¿En la tormenta? Si Claro ¿Dónde me encuentras? Por la izquierda Tienes ese mismo ¿Tú sabes que? Yo creo que esos me venían mejor Guárdamelo ahí por mañana No, 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 no Sigue recto A ver si conviene mejor ¿Es que? ¿Es que? ¿Es que? ¿Es que? ¿Es que? Cuando ya apague el switch No Yo tengo Y mañana otro día No, mañana Ox Lucas, sumo Me llama puerta La derecha ¿Es que? Me parece que está a la derecha ¿La derecha? Sigue recto Sigue recto Sigue recto Esa es la isla Hollow Todavía falta Todavía falta Con el telescopio Me acuerdo del video del tipo ¡Capta! ¡Cayó un rayo! Ey, sí, hay un rayo Te puede matar Ya están tripiando el juego ustedes Está bien premio El que está con el telescopio Tengan cuidado Están cayendo rayos Y creo que con un rayo Si te podía matar Chicos, chicos Hay que invadir España Me imagino que Martí no sabe El estrés le conté a Pedro El estrés del El francés que mataba Del francés que mataba Los españoles ¿Por qué no le gustaba el español? ¡Ajá! Se está perdiendo Es que hay una Es que hay un Un barco español se topó con un Un barco inglés se topó con un Un barco inglés se topó con un barco francés Un barco inglés se topó con un barco inglés Y que gracias a Dios Tú no hablas español Te hubiéramos matado por la bordo No hablas español No, hay un paella Paella, paella, paella Un cerdo, un cerdo Un linedon Durado, un jurado Ah, está bien Es por el cario Acá los chicos chuzos Se los matan a los hombres Y que no, acá no somos vecinos Ah, tranquilo, tranquilo Es por ti, mañana por mi Déjame ver el mapa Déjame ver el mapa Según el mapa, deberíamos poder ver algo A la derecha de nosotros A la derecha Está rojo A la izquierda hay algo, a la izquierda A la izquierda hay como Se ven como picos ahí arriba Vamos allá, po ¿A dónde? ¿A la izquierda? Si Espérate, creo que te estás desviando mucho No quiero ir para la izquierda, no tengo rayos No, es que estamos regresando a la isla A la... Ya te digo, espérate Estamos regresando a The Crocket Mast Estamos regresando The Crocket Mast Estamos bien Desviate Derecha Tengo una derecha Tengo que dejarse que está bien ¡No, no, no, no! Tengo que estar ¡Vamos, vamos, vamos! Ok, ya estamos viendo la marca que nosotros pusimos, deberíamos ver algo. Ya ríndete. Y ibas a comprar el pad. ¿Será la que estamos viendo a la derecha? Podemos agarrar el pad del mes y lo cancelas de una vez. Igual que dura el mes. Yo veo tierra a la derecha. ¿Es la que está ahí? Sí. Según el mapa aquí no debería ver nada. Ahí hay algo, mira. Ahí hubo palmeras, así que vamos a ver. Ok, hay que tener cuidado. Voy a bajar las velas. Muy bien rápido. Sí. Sí. Ay, papá. Ando en Turquía. Hey, yo vi que unos manes driftean con el ancla. ¿Serio, Fren? Ok, voy a tirar el ancla. Ok, muchachos. Según el mapa aquí no debería ver nada. Ok. Pero hay una isla. Voy. Vamos a ver. Ahí hay un cofre. Aquí hay varios cofres. Supongo que ahí encontramos aquí. Supongo que es la misión de la campaña. Espérate. Oye, Martín, mira. ¿Alguien encontraron lo que tiene en la página 78? Sí. Aquí hay una página 78. Puedes hacer un sótano con... con peleas canteras. ¿Encontraste un cofre? ¿Qué es esto? Acá está. Vamos a llevarlo al barco, pues. Voy. Que déjame ir siguiendo... Dejame ir siguiendo... ... el tutorial. Que estaba allí... ... supongo que buscando lo mismo que nosotros... ... así que... ... decidí ir a investigar yo solo... para entrar en batalla, en combate, porque no era cuestión de perder el tiempo Yo también encontré un barbo, ¿no? Es una isla perdida Ah, el tutorial llegó a la misma isla que nosotros Y como estáis viendo aquí, esta maravilla, me puse a investigar porque claro, el objeto debía estar aquí Se supone que el libro decía que lo tiraron al agua Así que... ¡Qué bestia! Tenemos que ir bajo el agua Dice que tenemos que buscar un objeto que está bajo el agua Que hay como unos corales, que está cerca de esta isla Espérate, déjame mandarles el video para que lo vean Ya encontré algo Un barco hundido ahí Ajá, ajá Ya lo mandó el director No me ahogaré, ¿no? Sí, sí te puedes ahogar, ten cuidado Ojo ¿No hay indicador? No, no hay indicador Ufff Uy, un tiburón Bestia, hay un tiburón Mentira Sí, sí, sí Pero no, es pequeño, es pequeño No es un megalodón o algo así Sí, megalodón Bueno, no sé Bueno, es que se me hace No me voy a meter Vale, vale, vale Van a matar a Choco, Fren Ya le imparé Ya le imparé Sí deberías matarlo Creo que ese es peligro Me lo meten a la vida Sí, sí Es como una película de miedo Yo le imparé Sí, se atacan Vamos a morir, pero me lo meten Ahí le imparé al tiburón Lo maté Lo maté Lo maté, lo maté Lo maté, lo maté Ok, aquí hay un barco hundido, espérate Chicos, si es ralita En la sangre del tiburón Va a traer más tiburones Espérate, déjame seguir viendo el video Yo los veo desde lejos Porque pues Sí me da miedo La verdad Tremenda bomba de humo Encontré 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 car de tiburón Ah, perfecto Llegué guardando Seguirá de algo ¿No la puedo guardar en el inventario? No será aquí Es como una Espérate, espérate Vamos a ver Y como estáis viendo aquí Esta maravilla Me puse a investigar Porque claro El objeto debía de estar aquí Supone que el libro decía Que lo tiraron al agua Así que Lo primero que hice fue Ir a la isla No vi absolutamente nada Y luego fui a ir aquí Al mar No, no, no Hay un marco en fondo Oh no Otra más Puede ser NPC O usuarios Que también quieren montar un jugador De cañón derivado y demás Y lo que tenemos que hacer Sería dar la vuelta por aquí Como estáis viendo Investigar el barco Como estáis viendo A mí me llevo tiempo Porque la verdad Que no tenía ni idea Aquí simplemente Me puse a investigar Por la parte de arriba Y abajo del barco Ya saben Y llegué a esta zona de aquí Que se supone que es la parte del capitán Vale La zona donde suele estar el capitán Ya vi Tenemos que meternos dentro del barco un día Y en el camarote del capitán Hay un diario Ok, ok Si me estoy detrás de respirar Tienes que respirar Porque si no te mueres Ah, pero está lejísimo Voy a ver Si está lejos Pero pues nos ven ¿Dónde está? Si los vemos nosotros Nos ven ellos ¿Dónde está el... No, pero... Espérate... Tenemos que buscar un barco Pero que se vea la parte de atrás Donde está el camarato del capitán Ah, ok Está cerca de la isla Fácil Alguien tiene que quedarse en el barco A vigilar que el otro barco nos acerque Porque si usted se acerque A un jugador ¿Qué barco están hablando? No hubo ningún barco Dicen que a lo lejos se lleva un barco Es casi un barco A lo lejos ¿Dónde lo vieron? Si ca... Si ca... Aquí, aquí... Aquí donde estoy yo Allá, atrás de usted Aquí y allá Justamente donde apunto Es como un puesto de avanzada Si... Ten cuidado para ser un barco Ah, ya lo vi Si, si Debe ser de otros jugadores Ok, chicos Tienen que buscar Un barco hundido Que esté el camarato del capitán Y está cerca de la isla Bueno, Pedro Creo que el que tiene el rifle O el arma Tiene que quedarse en... En tierra Yo que lo encontré ¿Dónde estás? Ya te vi ¿Por qué? Porque es huevo el que trata sobre... El mar Sí, sí Pero pues no... No pensé que la niña que te... Ella está tratando de superar sus miedos ¿Qué es eso? Está en terapia ahorita mismo Bueno, buena terapia Todavía no le va a pasar a nadie En serio Sí Es ahí, Choco Tienes que meterte a la cámara del capitán Puede venir alguien aquí Y vas a encontrar... Vas a encontrar un diario Aquí está ¿Tienes que tomarlo todo o solo él? ¿Ya lo tomaste? ¿Choco? No Todavía Creo que... Ya lo tengo Ahí está ¡Rata! Me robas mi gloria Eh... ¿Dónde? Voy para... Voy para arriba Acá está el barco Uy, madre Hay un barco Se le está atacando un tiburón No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no... Corra Corra Ve para tierra ¡Está matando! ¡Está matando! ¡Está matando! ¡No! ¡Está matando! ¡Son dos! ¡Son dos tiburones! ¡Petia! 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 ¡Dispárale! ¡Dispárale al tiburón! ¡No! ¡Bátalo y poncemos mi carne! ¡Tas caldito el tiburón! Se lo llevó el tiburón. Se lo comió el tiburón. ¿Y dónde sacaste ese cofre? La corda jodí en vaina. El tiburón en la tarifa. Ok, muchachos. Déjame ver. ¿Y el otro tiburón lo mataron también? ¿O él se fue? Creo que se fue. Se fue a jugar a otro lado. Eh, se desconectó allí. ¿Y yo? Como ven, chicos, tenemos el objeto que nos pide la misión. Efectivamente, estábamos en lo cierto. Habíamos encontrado el primer objeto. Y ahora debiéramos de saber qué hacer con él. Ah, son páginas del diario. Se le agregaron páginas al diario. ¿Se le agregaron con él? ¿Ya lo hablaron? No, las siren es para cuando uno está en el mar así y lo lleva el barco. Ok, pero aquí le falta recoger algo que he votado. Eres lo que come. No, no, no. No, no, no. ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? Lo que hemos conseguido aquí, chicos, es el diario de Bitácora. ¿Dónde está lo que vota? Nos van a dar una página nueva. Que para ello tenemos que abrir el diario de nuevo. Y si vamos al final del todo, hacia la derecha, veremos las últimas páginas. Ahí está. Solo tengo dos balas. Eh, chicos, chicos, vieron que el diario tiene más páginas. Sí, creo que le agregaron una más, ¿no? Las que están verdes, que están bajo el agua. No, viene con una sirena hombre, con una sirena mujer. El papá, duro contra el piso. Ok, ¿qué dice esto? Anclamos en parte de este de Plunder Valley, la capitana ha desembarcado. De Burning Blade, huimos hacia el este. Nos persiguen. Pasamos frente a un islote de aguas poco profundas. Seguimos hacia el este. Nos encontramos con una pequeña cadena de islas. Tiramos hacia el sureste. Arrojamos el cofre. Sí, güey, güey. Por la borde del norte, un islote, volvemos hacia el noreste. De Burning Blade, gana terreno. Pronto lo tendremos en el centro. Tirones, 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 tirones. Ya era, tel. Ya, Baack, ya. ¿Qué están haciendo? Se murió. Te va a dar un infarto. Te va a dar un infarto. Aquí hay algo, hay algo, tengo algo, hay algo. Sí, eh, eh. ¿Qué es esto? Tengo como una cosa de oro. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí hay, aquí hayou. Tengo algo de barco. Aquí, aquí hay algo de algo. Esto tengo algo de la barco. Nada, 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 nada. Yo estoy en un barco en blusa. Ve a la sirena ¿Pero no se soltara lo que tengo? No se, prueba Ya leí al tiburon, dale, dale Me morí ¿Lo mataste? ¿Lo mataste? Si, ahí esta el fantasma, mira como se esta elevando pa'l cielo ¿No lo hago revivir? El revive, ahí esta la vaina de oro Ahí creo que vas a tener que buscarlo Se fue con Denyaman Se fue con Denyaman Se va a dar un infarto ¿Cómo salgo de aquí? Tienes que elegir, tienes que decir volver al barco creo Estas en el barco los muertos, ¿eh? Si Estas en el barco los muertos Si Entras como si fuera la vaina del capitán Y regresas al barco nosotros Ah, pero si ya, pero si Ahí estaba y te reapareció No, así funciona la... Ahí hay una vaina de oro Voy a buscarla Hay que bajar la vaina del barco Bueno, es de noche en alta mar Tienen que tener cuidado Lo vigilo, lo vigilo Tiburones Eh, chico, cúbrame Sí, lo estoy aquí vigilando Chico, cúbrame, cúbrame Voy pa' tierra ¿Cuánto quinto fue a Raúl o dos? No sé ¿Por qué no vas al barco en sí? ¿O tienes que ir al barco? ¿Qué fue eso? Me rescato con el arpón La bestia Eso es imposible Sería muerto ya Desangrado el tipo Ok, veamos Esperamos salvavidas Una tipo así que... O una cuerda, pero no un arpón Eh, nos van a dar una nueva pista, ¿vale? Esa nueva pista Serían estas tres que estáis viviendo aquí Que es la que nos dice Deberían ir a un puerto a salvo Porque creo que vieron el barco al fondo El barco, el barco Choco, vamos pa'l mapa El barco ya no está Se movió entonces Chicos, vengan pa'l mapa Chicos, vengan pa'l mapa Dice que tenemos que ir a Discovery Bridge Pero no deberían reclamar Lo... 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 Y luego dice la siguiente ¿Y la tentación de seguir buscando cofres? Muy bueno, entonces no quieren conseguirlo Discovery... Discovery Bridge Está en el diario, en la página nueva Ya estáis viviendo Hemos pasado una isla fortificada a Tribor Corregiremos el rumbo hacia el norte Y por último lanzamos el cofre por la borda al sur De una pequeña isla Trazamos un nuevo rumbo hacia el isla Pues bien, nuestra tripulación lo interpretó de esta manera Esto es Discovery Drive Este es el sur Y si nos vamos hacia la derecha Vemos un puerto que se encuentra aquí ¿Vale? Y luego dice que corregieron el rumbo hacia el norte A una pequeña isla ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? No hay otra ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Nada Una vez llegamos a Chicken Island Tienes como... Hay que ir... Hay que ir a Chicken Island Que está cerca de esa isla Queda en el cine Queda en el cine Porque tú no sigues Porque tú no estás viendo ¿Qué estás esperando? Ya estoy leyendo el manga Ya... De hecho... Ah, ahorita Vamos a ver Super bizarro Jajaja Cada capitulo se pone más bueno Si... Me diste dando cuenta Se aviso cuando llego a... Ya... Bueno depende ¿Hasta dónde llegaste? Tienes en el manga Ya tengo ahí hasta que 100 Ya tengo... 80 y algo 82 Es aquí Yo voy como por el 50 Si pero me falta Aquí está Discovery Drive ¿Lo ven? Estoy muy maldante Tú no dormiste Ajá ¿Qué cosa? Ah... No... De una vez pues nada Yo dije que me iba allí Que... Una vez voy a terminarlos Después después en la mañana Me va de una pereza Lo vi, lo vi Lo vi hasta más Quiere decir que está en el agua Seguramente Claro... Lo primero que hice fue Como está en un año Y lanzarme al agua Hasta... Vamos pa... 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 Choco ve pa el timón ¿Quién más quiere? ¿Navega? Choco pero si tú eres el timonel No sé... No sé... ¿Quieres experimentar? No sé... Para que vean... Para que vean lo difícil que hay Que nos manejan Ja 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 A la izquierda Ja 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 Va a la izquierda Dice que el director Se inspiro en los juegos online Como Hisboonline.net Y date set Para hacer el sistema Xi epilepsy Bueno... Tiene sentido Hinoá sistema de PvP He... Y después cerca la nave Aàahí sacó Aunque eliz pandemia parece más simplificado En이고 online Hay una�na más compleja OK chico... Tenemos que ir a Chicken Island La que está ahí en el medio Choco Supuestamente en el diario dicen que el capitán tiró un cofre por la bordo Osea que cerca de esa isla, bajo el agua, hay un cofre Pero es para la derecha o no? Hay que ir a la derecha Esa no es? Chicken Island ¿Nos dispararon? No, no fui yo Choco, Choco, ya la viste Choco a la derecha Chicken Island Si Pero asi no se juega Despues el trauma, despues el trauma es de nuevo, no tipo Es verdad Pedro, tienes que guardar las armas Pero si las armas no hacen daño, tu le pones un arma a un niño en la mesa y el arma no le hace nada al niño Te acuerdo Poco a la derecha, poco a la derecha Poco a la izquierda De eso pico a la derecha Poco a la derecha Me encanta crear el barco sin ti, no esta un poco bien Poco a la izquierda Poco a la derecha Poco a la izquierda Si esta bien ahi Si esta bien ahi No me he encontrado una isla Esta ganando a la semana al menos 1.5 millones Hay un barco que se esta moviendo al frente de nosotros What? Oh no La plata que la semana pasada yo no la gané Estoy ahorrando Hoy de 2 Porque veo que solo tiene una cosa Esta vela Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Vamos si son hostiles Si no los asaltamos Juan que dice los asaltamos Juan que dice los asaltamos Yo creo que hay gente real porque va a una isla Ok pero recuerda Que Lo asalta ellos Hacemos bullying o no hacemos bullying Muchachos ya tenemos la experiencia vamos a abusar Que estudios Pedro Pedro recuerda que guarda energía cuando venga un barco verdad Asaltate Pero ahora somos el grande y ellos son el chiquito hay que abusar Como tu quieras Si ellos lo hicieron con nosotros porque nosotros con ellos Es más tira Tira todas las velas vamos a alcanzarlo O sea lo que más me da risa es que los manes Viran el barco de ustedes Porta Porta Era muy diverso Si es que por si siente real porque se esta huyendo No vamos a decir chicos solo queremos ser amigos ¿Tú crees que es un barco chiquito los manes? Que hey hay que vivir los barcos de estos manes Yo creo que ellos no saben que nada mas hay 4 personas Ahí vas bien Ahí vas bien Sabes un poquitito a la izquierda pero esta bien asi igual Tienes que ir a la derecha El barco esta huyendo a la derecha ¿Vamos para el barco o vamos para chiquen? Vamos a asaltar a esos manes ¿Vamos a asaltar a esos manes? ¿Vamos a asaltar a esos manes? Los manes son jugadores Si los manes son jugadores se la van a ingeniar por miles de los barcos Tenemos cañones friend Tenemos cañones Y ellos no tienen nada ellos van a tener algo para defenderse Ellos estan empezando, tienen el barco chiquito Pedro, hace, hace... Recto, 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 recto Ahí no, como 3C Chico, chico, no le hagan caso a peor Recto, recto, recto Un poquito a la izquierda Estan sentenciando su muerte chicos Chucha, no lo veo Uy, no, no se Ah, ya lo vi, ya lo vi, esta bien Y entraron a una... No, mejor vayan a una isla A la isla que tienen que ir No vayan para allá Y vamos a ver que son friend Y si son... Y si son chicas gamers streameando Y las asaltamos Segunda viene que me haría risa Que la no te van a asaltar a ese barco Y resulta que es un huerco fantasma Y va muy rápido Ya lo estamos alcanzando, dale dale Vamos a decirle arriba la mano Está bien en el país que está dando cringe ¿Cómo? Están lejos En el marco aparecen Pero están muy lejos Si Yo veo que se estaba acercando Si, una vez hay nadie que está bien Miren al marco Está a la izquierda, a la izquierda hay otro No sé si es el mismo El que está a la izquierda del barco Está yendo a la izquierda Martín, cuidado de que me la risa Que la nave es un montón de barco chiquito alrededor de Pedro Vale el mismo Es una trampa Viene hacia donde nosotros ¿Viene hacia donde nosotros? Si no A ver Ponte en los cañones Es una trampa No está Está al frente de nosotros Un poquito a la izquierda Bueno Pedro Va a tener que atacar Ya no puede Eh manito yo voy a abordar Es una trampa Si pronto Si aconsejo Gira a la izquierda Gira a la izquierda Estamos a máxima velocidad Si, tenemos todas las velas al máximo Esta vela esta girada Vamos a girarla La del medio Tu la giras Con las poleas Si A la derecha Si a la derecha Si a la derecha Si a la derecha Se siguen ahi no? Ah si ya veo Creo que estan escapando ustedes Vamos muy rapido Es que es un barco chiquito Son mas rapides que ustedes Recto, recto, recto Oye ese barco esta como quemado Fiat Usa los binoculares Se esta hundiendo Ese barco se esta hundiendo Ese barco se esta hundiendo Voy pal carajo Ese barco lo destruyeron Alguien me lo destruyo Pero entonces Puede ser que tu Los amigos Jaime Es fácil Entra el barco Si que yo no hayan No 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 ¿Dónde esta Pedro? Estoy en el carajo Llegaron a un puesto de avanzada Estan en un puesto de avanzada Bueno nos metemos en el barco Y le quitamos todos los cofres Si para la derecha ¿Derecha? ok Si, llegaron Llegaron a un puesto de avanzada Si, llegaron a un puesto de avanzada El mapa este que es el escondite de la parga Se llama la isla Oh, jejeje Ese es bueno Ahora paga el lámpar Por aquello Ahora sabemos una trampa de ella No creo Bueno muchachos Al abordaje Ahora muchachos ¿Desaparecieron? No, estan ahi Estan en el puesto de avanzada Este en el mapa desaparecio el icono Ahi esta, ahi esta el barco ¿No lo ves? Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue O será que cuando entra una isla Es un puerto O es un lugar a salvo Y no... Nooo Si, nosotros conocimos a Nacho Hace una hora en un puesto de avanzada Hehehe Que nos estacionamos bien mal Jaja Pero pero no te estacionaste Te shoedas Si, sube la bela Sube la bela Sube la bela Sube la Sube la Ya la tiré Ya la tiré Ya la tiré No, yo creo que la ancla no es necesaria Todavía no Eii, nos taan mirando Si, no, le estan mirando cuidado Oh no Esa luz ¿Te hablas español? Vamos a preguntarle ¿Yo puedo disparar a gente en el cañón? Creo que si puedes Vamos a decir que somos amigables y después lo matamos Si hablan español, si hablan escuchando Quita el ancla Es el flash, nos están chequeando Si, nos están mirando Nos están mirando Mira, estoy seguro que si se llaman español ellos van a fingir hablar en inglés Para saber que no lo entiendan Tu siempre escucha el acento El acento siempre está ahí Mira, si dices taco Y te responden taco son mexicanos Si son españoles es paella Y te responden paella No veo ningún cofre Ahí están los mones Disparo o que? No, espérate Si ya disparan, disparamos Ahí viene, ahí viene, se tiró al agua Disparamos o no? Vamos a que suba, vamos a que suba Disparamos o no? Hay que parar, hay que parar Ahí viene, ahí viene, ahí viene Va, 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 va Quizás te he pegado Debes estar en los pies de los armas Pregúntale ¿Hablas español? ¿Halo? ¿Hablas español? ¿Hablas español? Ah, son de... Son gringos ¿Cómo sabes? Porque acá... Yo no quiero matarlo Me da látima porque estás solo Sí, sí, sí No, pero dile, pregúntale si Si estás haciendo la misión de lo... De la campaña Pregúntale, pregúntale, pregúntale Si estás aquí cerca la hija Puedro, tú puedes Tú puedes Pregúntale 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 Si te atacas, lo atacas Choco, pregúntale, pregúntale si estás haciendo la misión de la campaña En español ¿Cómo? ¿Cómo dice para abrirle el chat? Eh, creo que toca T T, sí Que fuck T, sí Pero... Hi Creo que no es... Solo es chat global No, él antes él habló Sí, él dijo algo Hola, hello Pero Choco, lo estás poniendo... Eh, hostia Hostia Yankis no... ¿Qué está hablando? Habló, habló, habló ¿Qué cosa Juan? Dijo algo Si tiene las armas afuera El man va a pensar que lo van a atacar Ahí ya me tiene su arma afuera Yo tengo mi instrumento El que pega, primero pega dos veces ¿Quién quiere la respuesta? Ah, está usando el traductor de Google Está usando el traductor de Google Está usando el traductor de Google Ah, eso es lo que está pasando Sí, me imaginé ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar en inglés? Deje, deje Eh, su barco me preocupa Se está moviendo mucho No estamos quietos No, no es el... El de él El de ustedes, el de ustedes también Hey, bro ¿Estás haciendo alguna misión? Ah, atrás, atrás Hay otro atrás Hay otro atrás Hay otro atrás Oh, mi otro barco ¿Qué van a hacer? Ah, no, pero parece amigable también Es una persona, creo ¿Y el man se fue? Ah, no está ahí Sí, se fue, se fue Se fue ¿Se fue? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchas? 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 ¿Ali? ¿Ali? ¿Qué intrigado? ¿Qué tal? Somos aliados Ah, sí Ah, sí Sí, sí, Ali, sí Sí, sí, aliados Ah, es decir Bueno Digo que... Quiero escribir eso Bueno... Amigo de mi amigo es mi enemigo ¿Y el barco allá del fondo que era? ¿Ese man quién es? ¿Ese man quién es? ¿Ese man? No, era de otro lado Cuidado que se ataca Si se ataca Si se ataca Si se ataca ¿Vamos a rociar? ¿Es que salió una tipa de lana? Entró Ey, 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 ey Vamos a perrear Vamos a perrear Vamos a perrear Vamos a matar Ey, es la tipa abajo Cuidado Ya entró una vaina de... Como un capítulo de que Usted van a punto y acaba No, están robando eh, cuidado Pero no tenemos nada No tenemos nada ¿Y el cofre doradito? ¿Qué cofre? ¿Qué cofre? Ah, sí, sí, tenemos un cofre Lo siento ¿Y lo robaron o no, Tai? Cuéntelo Es que es otra cofre Estamos ahí Y entramos mucha gente Ahora le han entró otro barco No, chicos Estamos en peligro Si, yo creo que nos vamos de chino Si, yo creo que nos vamos de chino Si, fue que... Y... 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 Sí Ok, cool Con el mensaje Que bueno chicos Creo que es muy divertido Pero... Vamos a hacer un montón de dinero Vaya en cine Por favor Lucho dinero Si, mucho dinero Somos... Somos... Somos ad-alliance Y... Y... We'll speak Spanish Hey, usted está hablando gringo Cuidado Sí Sí Creo que podemos ally Ad-alliance O sea... Tanto Overwatch Y ahora no hablan inglés Cállate Bueno... Ya, ya... Creo que... Creo que podríamos crear un clan Cámara Hay que recordar Yo no confío en ese Cámara Hay una bomba de la del caja Y también hay una bomba de la del caja Y puede poner una bomba de la del caja Y también puede hacer una bomba de la del caja Y si ambos tienen una bomba de la del caja De las que nos vamos a reunir Es que hay que poner una bomba de la del caja De ahí arriba Por favor, no puedo actuar ¿Cómo la... No puedo actuar de la del caja Hay uno Hay uno Bueno pues sí Y no puedo actuar de la de la del caja No es que parece que puedan poner una bomba de la del caja Hey, quien lo mató? Mataron, mataron, mataron Están matándose La tipa, la tipa nos mató La tipa, la tipa nos traición Me mató la tipa Traidor, traición Mata la tipa Ya la maté DUDE Me mataron, me mataron Me mataron, nos traicionaron Si, nos traicionaron Choco, matalos Choco, matalos Pongo que aparecen en el barco Pongo que aparecen en el barco Pongo que aparecen en el barco y vas a aparecer una vez Porque hay un miembro más Deben aparecer Si, si estás vivo tú Debes aparecer con los demás Yo estoy viendo los otros fantasmas Si, nosotros Nosotros los perdonamos Te das cuenta que la tipa fue quien atacó Porque los demás estaban vivos La tipa que atacó, viste Todavía sigue disparando Bueno, Pedro es una mujer Es una mujer, pero no sabe así No, ya escucharon que era hombre Por la voz Y al final, ¿qué pasó? Se fueron Dispara Los cañones, Fren Mataron Dispara, dispara Hay un tipo en el barco Hay un tipo en el barco Ey, dispáralo Me mataron a Pedro el nuevo, Dios mío Es el tipo este El barbudo El barbudo El barbudo Siiii Mató el barbudo Ey, si El choco tenía razón Había que matarlo, choco No hay que ofrecer piedad No, el otro tipo estaba bien No, no, yo vi que la tipa disparó primero Si, la tipa disparó primero, pero ahora el tipo está matándonos Tal vez el piensa que nosotros lo traicionamos Si, es el fantasma Si, ya me abrió la puerta Es fácil entonces El barco se está hundiendo Se abre sola Ya lo vi, ya lo vi Y que sale de mi barco Tiene una escopeta Tiene una escopeta Tiene una escopeta Matalo, matalo Que no escape Tiene una escopeta Sígueme, sígueme Atáquelo entre todos No va a poder ir Ya lo mate Ya lo mate Vamonos Vamonos, vámonos pues Levanta el ancla Si, si, el ancla Ya váyanse Pero el tesoro también O se lo llevaron? Fíjate pa, eh Yo creo se lo robaron El ancla El barco estaba cerca Puede entrar He hecho un shock por ahí El ancla ¿Por qué? Ya, ya estoy muy Estamos subiendo el ancla Martin, este es el ancla El cofre? Vamos a matar a todo el mundo Metele bala Metele mano Mira, no nos robaron el cofre Metele bala a los cañones Ya tire, ya todos tienen ¿Dónde está el barco ese man? ¿Fueron pa'lante? Se fue pa'lante Ah, que como me mataron Uy, recuerda que el barco se está hundiendo Sí Ya está reparado Iba a repararlo Eh, nos estamos quedando sin balas de cañón Ah, es que recuerden que como mataron al tipo Puede ser que se fuera su barco O su barco se queda ahí Sí, pero yo creo que la tipa nos traicionó Porque ella era del otro barco Y él pensó que nosotros también la estábamos traicionando Y nos mató Exacto, exacto, exacto Y... Ajá, bien Pero o sea, lo que más triste El tipo que entró primero Él era tú Él no hizo nada más Él era amigable Sí, el que estaba solo Choco Un barco, un barco, un barco Mienta 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 Uy Ése había un barco de ninguno de los que estaba Ese es un barco grande mátalo, ¡atácalo! Si, no pelé, no pelé Mejor que no pelé Porque va a ser y... Hay un man en el barco Si, me mataron ¿Cómo se dice Bable Blink? Dentro un tipo en el barco Cuidado Si, un man dentro un man a bordo. Ese es el tipo, no? Si, es el mismo tipo. Cuando el barco estuvo cerca de nosotros brincó en nuestro barco. Si, es que decía algo que era legendario, algo así. Pero yo creo que las habilidades son iguales, porque lo único que cambia son los skins. Las espadas de él y las armas de él son iguales a las de nosotros. El maestro estaba hablando, estaba hablando ahí. Estaba preguntando que como se dice tal cosa, no lo escucho. A ti tripe, el gringo que esta quedando como frippy. El gringo que esta quedando como frippy. No están hundiendo el barco, mierda. Mátalo, mátalo. Me volvieron a matar. No, me volvieron a matar. Escapen, carajo. Chico, nos van a hundir el barco. Viste, esto le pasó a usted para asaltar el tipo. Oye, nosotros no lo asaltamos, le ofrecimos la amistad. No estás entendiendo. No estás entendiendo. Por intentar asaltarlo a él, vinieron los votos. Me va a matar. El respawn dura mucho. Sí, me mató, me mató. Le hice daño, sí, pero me mató. A menos de que tenga como... No sé. Ah, puede ser. Por eso es que no se han muerto. Hay que ir con la espada, con la espada. Voy con la espada. ¿Con la espada? Sí, sí, sí. Yo creo que hace más daño. Sí. Y me imagino que el respawn está hecho para... O sea, para que tal manera en que... puedan robar el barco de alguien más. El problema es el barco de ustedes que se están muriendo. Si pueden escapar, escapen y llévense... Se está hundiendo el merrigo. ¿Dónde está? Voy para allá. Está loco. Chucha de tu madre. Estoy lleno de agua ahora. Hay dos personas adentro. A la bestia. El tipo entró en la mente, capaz. Sí, está abajo. Oye, nosotros no tenemos granadas, ¿eh? La vaina que prende fuego. Pero, o sea, ¿cómo hace para matar medio de las espadas? Porque tiene... Porque él tiene... Él tiene... Él tiene la escopeta. Él tiene la escopeta. Pero es que está la tipa. Ahora hay dos. Está la tipa y el tipo. La tipa está abajo. A regresar los tipos. Esos son venantes. Sí, era una trampa. Imagino que el único inocente era el otro... El tipo este y la tipo ataca. Vamos, ¿eh? Ajá. El barbudo. El que a Choco le da mala vibra al principio. Que tenía razón. Y la tipa. A menos con la escopeta sigue eso. No, 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 no. No venía amigable y vaina. Entonces debieron matarlo primero. Bueno, lo menos en carga. Ya no hundieron el barco, supongo. Sí. Sí. Vamos a reportarlo. Vamos a reportarlo. ¿Por qué? Vamos a reportarlo. Estás haciendo lo que tú querías hacer. Una vieja confiable. Bueno, chicos. Se murió el Merrigo 2. Ayer se hundió el Merrigo 1. ¿No? Vale, verga. Vale, verga. Vale, verga. ¿Qué pasó? Debemos tener el diario. Sí, ahí está. Sí, ahí está. Pero quiero ver cuál es la última página. El botín. Así es la de la bogata. Sí, sí, sí. Estamos bien. Una pregunta. Si no me se ven de 4 personas al mismo tiempo. Sí. ¿Has salido? Sí, nada más se puede de 4 personas. Pero creo que, por ejemplo, tú puedes crear tu grupo. Y está con nuestro grupo. Y hacemos las misiones paralelas. No sabes que puede haber. Convenzan a Feli o a Crotty. Nunca, nunca. Feli está jugando el Sword. Sí, yo sí. Bueno, muchachos. Mañana jugamos a qué hora? No, no sé. Vamos a las 6, pues. A las 6 de la tarde. Ahí vemos. Si están conectados, pues ahí estamos. Oye, recuerda que en Costa Rica es una hora menos. Sí, una hora más. Ok, te la busqué a la misma hora. Menos, menos, menos. Menos. Una hora menos. Dale, pues mañana a las 7 de la noche en Costa Rica. En Costa Rica. Esa es a las 8 de ustedes. Estuvo su parado. Sí, tiene que pasar. Y vamos a poner capítulo 1 en el Twitch mío. Cómo se hunde el Merrigodos. Bueno. Buenas noches, hasta luego. Dale, se cuidan. Voy a parar el stream. Finalizar el stream. Ey, me escribió un man en el... En el... En el Twitch de que dónde está Windy. Soy yo, huevado. Bueno, become famous. Bow... De que para ser famoso tienes que comprar... Follower. Primes and view. Big follow. No le crea. No le crea eso. Jajajaja. Mini Pleather bug. Del migo. thm Mr. aqui. Tu... H милли.